Eso es lo que yo busco, dicen. Bueno, señora, ahí está la Martita. Bueno, la Martita, la panadera, le va a pedir disculpas aquí ante el público, ¿verdad? A la Martita, ¿por qué? Casi me la chicharra. ¿Qué le hago chicharro? No, yo aquí ante todo, yo les pido disculpas a Martita porque nunca hemos peleado, nunca hemos dicho, dime que te diré. Ya tenemos cinco años de conocerlo y sería injusto que por un cafecito nos echemos de enemigos. Entonces yo aquí les estoy pidiendo disculpas de corazón, no de dos caras, de corazón. Sí, yo te disculpo, mi amiga, linda. Entonces un abrazo y un beso, no vayan a andar, no vayan a andar hablando, por otro lado van a decir, yo me disculpí ahí y le doy un abrazo, pero la odio, la odio, la odio. No, don Sergio. No la quiero. No, yo eso yo me reservo porque yo cuando algo yo doy me quedo calladita y si los demás andan hablando de mí hay que vean ellos. Ok, ok, vaya. Lo bueno es que siempre esté en armonía, pero eso sí hay que tenerlo en cuenta, todo. Y cuando alguien se acerque, que vaya con café caliente, se le puede hacer la recomendación. Cuidado con el café caliente, ¿verdad? Porque todos tenemos que cuidarnos con cariñito. No, es que yo siempre he estado con el café así, pero yo nunca, nunca he temado a nadie. Pero yo veo que alguien me empujó así y entonces yo no puedo culpar a nadie, pero alguien me empujó y me estoy al lado de ella. Vaya, miren, miren, ayer se acercó una persona y me dijo que le pegara a Chayán. No, es que ahí está Chayán. Vaya, me dijo que le pegara a Chayán. Ponerte ahí de espalda, Chayán. Que le pegara tres pataditas bien puestas. Ajá, eso. Ajá, tres pataditas bien puestas a Chayán. De esas de amigos, pues. No, Chayán, mira, Chayán, son bromas, Chayán, mira. Ayer se acercó una señora que te andaba buscando. Andaba buscando también a la prestobarba y se acercó y me dijo, Sergio me dijo, démele estos cinco dólares a Chayán. A Chayán, vaya. Aquí está, mira, Chayán. Ante todo, la señora ya me voltó y me dijo que se lo diera a Chayán, ¿verdad? Y también le dejó a otras cinco otras personas. Gracias por estos cinco, Chayán. Poco o mucho, pero me conformo porque es lo que Dios nos da, aunque sea para sustentar, y a llamar. Gracias por esa bendición. De todo corazón le digo, ahorita me siento mal, me siento poco, pero que Dios me la bendiga y me la bendiga. Ok, Chayán, solo te quiero pedir un favor, Chayán. Y aquí ante todo, con el respeto que te mereces. Yo sé que tú, o sea, bueno, te voy a preguntar algo. ¿Cómo te consideras tú? ¿Normal? ¿Te falta para el peso? No, es que somos, es que vamos a que nos conteste Chayán como él se considera, ¿sí o no? Aquí como broma podemos, podemos molestarlo y queremos que la gente pues vea, pues, ¿verdad? No, es que no me gustó lo que anduve diciendo esa vida ahí. Si va a estar en el canal, mejor no me salgo del canal. Y te andaba diciendo que una vida tan ni una que me había pintado en el canal y andaba hablando con su madre. Vaya, vaya, Chayán. Y la verdad es que... Mencionaste, eso lo mencionaste tú. Entonces, contanos cómo usted esa cosa. Yo he ido a la chalita Chanté y la chalita Chanté y más no que me estuve diciendo baboncada, ¿no? No, mejor, mejor que me pague lo que me debe, mejor. ¿Quién te debe? La chalita Chanté y me debe. ¿Te debe ella? Sí, me debe 15. ¿Quién se te debe? Sí, porque ayer, ayer por hoy me molestó porque me estuve saliendo brava con eso. Mejor que debiera de acercarse y decirme que le voy a pagar los 15 que le dio. No que se ponga a estarme buscando por culpa de Jamaica. Vaya, vaya, Chayán, mira, lo que pasa es esto. Te voy a explicar. ¿Es como tú dices o es como lo que dicen? No, yo como yo digo, porque es así. Es así. Ah, porque van a ver investigaciones. Allá estaba Sergio. No, no, escúchame, escúchame. O sea, yo solo te estoy preguntando porque van a ver, si llegan a comprobar, si llegan a comprobar que la muchacha, tú le diste el celular, ¿verdad? O sea, el problema lo tendrías tú. No me van a comprobar a cochinar de ahí arriba, lo he perdido. No, por eso van a revisar las cámaras. Y las cámaras están viendo, pues de todas maneras su orden. Entonces, no por eso. Es que eso es lo bueno que tú tengas la seguridad. Tengo seguridad y lo hablo con seguridad. No, no es porque yo estoy mintiendo, la vieja chantuda esa panzona, diciéndome vulgaridades y hablándome cosas que yo ni siquiera sé quién es esa señora. Sí, pero solo te voy a pedir, no ofendar, o sea. No, es que me molesta porque me andan metiendo gente que yo ni siquiera conozco. Sí. Y todos lo hacen a broma, como no es a ella la que le roban las cosas. Soy yo el ofendido que a mí me roban. Y viene ella y se pone a estar agarrando todo payasada. Y piensa que es broma lo que yo estoy diciendo. Porque, ajá, entonces no tienes problema que hayan investigaciones y que vean cómo son realmente. Ojalá que lo agarraran, porque yo sé que hayan... No, no es que van, ajá, no por eso, porque van a haber investigaciones porque acá en el centro histórico no pueden estar sucediendo cosas que no se deben así, ¿verdad? Entonces van a ir viendo las cosas. Están un pico de ruedas y huelaches que yo estaba cargando y así se paseaba así. Y desesperado, y me lo ven, desesperado. No voy a ver cómo. Vaya, y si lo miras... Y ahora voy a hacer la razón. Solo te voy a preguntar algo. Si tú miras a esa persona, ¿lo podrías reconocer? Sí, lo reconoce. Y ahora me llega a estar dudando. ¿Lo miras acá en el área? No, aquí. Es fallado. Ajá, porque esas cosas no pueden estar sucediendo. Por eso, ninguna de las cosas pueden suceder, así que vayan en contra del orden, ¿verdad? O aquí no, aquí todo tiene que suceder bien, claro, ¿verdad? Porque así son las cosas. Pero lo que no le gusta es que va a seguir a todos los agarras payasadas. Porque las cosas no le salen a él. ¿Hola? Todas las agarras payasadas a las señoras y las personas no le salen a ella. No, mira, mira, Chayán, te explico algo. Fíjate que acá, nosotros todos acá, nosotros somos un grupo y siempre tenemos que estar unidos. Venga quien venga, se incorpora siempre y cuando no... Siempre nos respetemos, ¿verdad? Pues sí, pero ella no respeta, ella me dice la miona, no sé qué ha enviado esa señora. Y me miente a la señora, te dice que tengo otro lado. ¿Y quién es la miona, pues? Yo no sé ni quién es, ella debe de saber. Pero ella, esa señora me mete y ella ríe. ¿A mí trae dónde la que vendía yo? La miona, ¿y por qué le dirán la miona? Yo. ¿Ah? La miona, le dicen. A hacer bien miona, va. No, a hacer bien miona. ¿Alguien conoce la miona, ustedes aquí? No. Nadie conoce la miona, Chayán. Nadie conoce la miona, entonces... Vamos a ver quién es la miona, la miona, ¿verdad? Porque Chayán dice que él no ha sido, no, no. Las cosas como dice Chayán. Nosotros respetamos lo que tú dices. ¿Verdad? Así es que aquí somos un grupo y todos nos tenemos que respetar. ¿Y ayer por qué no llegaste a comer pavo? No, porque a la señora iba diciendo que me iba a pasar. Y yo no entiendo a la señora que me había guiado. Vaya, ayer no llegaste tú. Llegó porque estaba con la Rebeca. ¿Con Rebeca estaba? Con la Rebeca mejor. No entregué en mi comida. ¿Cómo? ¿Te fuiste con Rebeca? O sea que cuando miras a Rebeca hasta el hambre se te quita. No, porque a la vez de que... Ya estuve hablando de la Rebeca. No, porque hasta el hambre se te quita ayer. Ayer el maricón que no es del canal se puso acá en el contra mí a estarme diciendo la vozada que no estoy tirando mi amenaza. No, a lo mejor. Yo no sé por qué hay gente que no es del canal. Maricón no es del canal. Chayán, 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 te voy a explicar algo. Chayán, acá todos somos iguales. Sí, pero no que gente que venga, que no venga a estar centradamente, no que vengan a estarlo fregando a uno de esa forma. Chayán. Como las cosas fueron en serio, ya viene y lo toma pura palacio. Esperate, 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 esperate. Por eso te pregunté. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes que sos una persona normal o cómo te sientes? Pues yo quiero escuchar tu propia condición, pues. ¿Verdad? Y después nosotros, pues, analizamos. ¿Verdad? ¿Crees que necesitas ayuda médica tú, Chayán? ¿Ah? ¿Te sentí enfermo? Ya lo sé. Bueno, Chayán se siente enfermo. Si se nos desmaya hoy, lo vamos a tener que llevar a la clínica, señores. ¿Verdad? Acá dicen, mira, mira cómo dicen, Chayán. Chayán no miente, dicen. Oye bien lo que te... O sea, acá dice, por el Chayán dice. Pero miren, es bueno aclarar las cosas, ¿verdad? Para que las cosas no vayan. Entonces, Chayán acaba, lo que acaba de decir, lo dijo él. Nosotros desconocemos todas esas cosas, ¿verdad? Pero, igual, nosotros las grabamos acá para que queden grabadas. ¿Verdad? Y, como le digo a Chayán, si él se dice. Entonces, eso es, es porque eso es. ¿Verdad? Entonces... No, yo no le llego a subir y se lo llego a ver. Hasta que se lo voy a quitar. ¿Ya conoces al chamaco? No, un chayle desconocido es. ¿Cómo desconocido? Un chayle gordo en realidad. ¿Pero lo conoces? No, si no lo conozco, ahí se asomó, de repente, de buena. ¿Pero si lo miras? De presto y se asomó y se pudo estar, y le vi sospechosa. Entonces, mandarle un saludo, entonces, a esa persona que te robó el celular ahí. No, ¿y qué tiene, pues? ¿A que te lo entregue, decíle? No, pues no es para que te devuelve el teléfono. Ajá, decíle, devolveme el teléfono, decíle. Ajá. ¿Quieres tu celular? Ajá, sí. Por el chayán, dice, Ana, dice, que el de la chaylita le pague, dice, dice, que la chaylita le pague a chayán lo que le prestó, dice. Sí, porque se pone, se pone la paga a día, y todavía se pone a estar, todavía, diciendo, me va a gozar, pero Gabo, ¿qué me dice que me va a pagar lo que quieras? ¿Cuánto te debe, decís? 15 dólares. ¿Cuánto? 15. 15. ¿Estás seguro, vea? No, no, espérate, que yo te pregunto eso, ¿por qué? Mirar a las cámaras aquí, ve. Sí, pero te puedo ver la cámara. ¿Me sientes mal? Pues sí, pero si necesitas un masaje aquí, aquí hay muchos, muchos que te pongan a hacer un masaje. No, yo me ofrezco. ¿No has comido? ¿No has comido, chaylita? Este está como débil, también. Sí, pero ahorita ya tienes dinero ahí para que se eche un café, que se eche un café con pan. ¿Una leche, tomate? ¿Una leche o algo, pues? Déjalo el pescuezo. Déjalo el pescuezo. Ahí está el café. ¿Va a eche, ya? Ahí está, ve. No. ¿Comprar café con pan para que comas? Ajá, el pescuezo que te mandan es para que comas, para que te alimente, pero no para otra cosa. Sí, pero estoy mal. No entiendo que es mal. Cuando estoy mal, no me dejo de comer nada. ¿No quieres comer entonces? No entiendo. No, pero yo no he estado cargando para decir que estén. Yo me vine para no abandonar el grupo. ¿Cómo? Me vine para no abandonar el grupo, pero me vine. ¿Por qué toda la noche le tocó? No, 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 no. Tuviste actividad noche, chaylita. ¿Pero anoche con quién te fuiste? Estaban diciendo que te habías ido con Rebeca. Sí, ya estuve con ella, pero no hicimos nada. ¿No hicieron nada? No dormimos. ¿Ah? Solo dormido. Solo dormido. Ah, pues por eso, tal vez hubiera tenido actividad, tal vez, pues. Ah, pues sí, como he volado a veces, a veces al tener actividad uno, pues ya se compone, pues. Ajá, yo a veces, yo a veces me siento mal y, ah, pues sí, ve, qué hubo, pues. Chayán, que es un dulce. No, espérame, espérame, quiero regresar a Chayán y yo y doctor también. Llamamos a la ambulancia. Llamamos a la ambulancia, Chayán. Llamamos a la ambulancia, Chayán. Vaya, siéntanmelo ahí, por favor, siempre denmele ahí. Estaré embarazado, dicen. Ahí sientenlo, dicen, no, es que esté embarazado, Chayán también. No, embarazado no puede estar, qué bueno. Mira, y eso que cargas, no, pero es que eso puede ser. Ah, no, a ver. Ah, no, a ver, si es ropa la que anda, más que no hable, hijito. No, pues no, no esté embarazado. No esté embarazado, Chayán, es que ropa la que carga. Sí. Es la presión, eh. Sí, sentate, Chayán, allá, ve. Sentate. Sí, tal vez con un café se le quita. Sentirá. Sentirá. Se me pone todo en la revista, yo no creo que no he hecho nada. Este pato. Creo que usted. Sí, creo que usted no está. Hay adultos de Dios. Hijo de suya. Si es que, mire. Yo no puedo cumplir. Ay, para acá, para acá, cree que no perdona, cree que no perdona. perdona si me lleven la muerta de caliente bueno, he hecho si, se lo voy a devorar lo vas a entronar si, de que muchacho déme otro café ya ahorita vamos a llamar a la ambulancia bueno, bueno de Chayana va deshidratado deshidratado, si antes ha llegado aquí va debilidad de deshidratación vamos a llamar a la ambulancia entonces aquí es lo puedo vacunar no, lo va a joder está la seguridad la seguridad del pajarito está la seguridad ya, no es acá es la ambulancia pero no quiere comprar nada o sea llamen a la doctora Rebeca no, pero sueño creo que tiene es que no ha dormido no, sueño tiene que se vaya a dormir está débil sueño tiene no, sueño tiene déle un café a Chayana porque lo come entonces no vamos a bailar nada no vamos a bailar te podemos ver si te muevas se estive si ese bolado está caliente echémosle más café Chayana no, 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 no están bailando es el equipo te creció te creció Chayana no, alivio no, aquí abajo ahí te la rita abajo no, no, no 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 no, no espérate tal vez se recupera Chayana tal vez con un café se recupera tomatelo no, no así para que quede ingresado Chayana ellas vienen los recatistas vayan, vienen los recatistas a más vez llegan los recatistas señores vayan, denle en aire Chayana denle en aire Chayana triqui-traca 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 denle aire Chayana y póngase atrás de Chayana si quieres pero aquí ve triqui vaya vaya está despejado venga aquí ajá vamos a ver si el rescatista qué dice qué le toma ajá vamos a ver qué dice el corazón de Chayana está flexido está flexido está flexido está flexido está flexido está flexido ¿qué pasó? ¿qué anda ahí? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Dele, dele! ¡Serelle todo! ¡Dame el lapiceo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué tienes? Sí, Chayán se puso mal, señores, están los rescatistas. Vamos a ver qué dice Chayán. ¡Ayúdame! 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 ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente? ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ya subió la presión gachosa! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Una coca! ¡Vaya! ¡Serio! ¡Una coca! ¡Van a traer una coca! ¡Van a traer una coca! ¡No se ha vida! ¡Van a traer una piccola! ¡Van a traer una pincha! ¿También tiene la hora? Espérame, espérame. Tienen que ver la hora. ¿A qué hora empezó? Una coca cola. Una coca cola. No, no. Vení, vení. La mitad de la coca es no es toda. Ya la trajeron. Una coca, vaya. No me van a botar la cámara. Retiren que la cámara. Van a traer la gaseosa. Ahí va, ahí va. Mata. Ahí en la farmacia vende. En la farmacia. Te ayuda en el hospital Sacamin. Nunca ha estado en control. Solo de embarazo nada más. Solo de embarazo. ¿Es posible que te pueda llevar al Sacamin? Sí, sí. ¿Vas a andar? Ya. Vamos aquí. ¿Nos has almorzado? ¿Nos has desayunado? ¿Nos has desayunado? ¿Nos has comido? No, 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 no. ¿Nos has comido? ¿Nos has comido? Comiendo se quita Comiendo Es problema de hambre Una persona desmayada Y se le ha subido La tensión De ahí El corazón cambió Es una persona De los dirigentes Ya que Ya aquí está Ya la brigada de rescate De El Salvador Le está solicitando Una unidad Por acá en el 20 Bueno, bueno Cabal, aquí por donde está El Chachachá Ya vendí la unidad Ya le va a venir El especialista Que lo va a apuntar a él Es lo que no ha comido Sí, pero eso tiene solución Comiendo, comiendo Es que se quita Volado, comiendo El asistente Vaya, le vamos a dar A tomar una Coca-Cola Para que se controle Entre unos segundos O minutos Va a venir la unidad Para que lo van a atender El especialista Que va a venir Los del centro ¿Vean? Porque ellos van a Un medicamento preparado Que le van a autorizar Dale Es lo que no ha desayunado Y no ha desayunado Lo que no ha salido No, hay que desayunar Tiene que cenar Desayunar Y almorzar Sí, que sea Unos pancitos O sea Sí Y si no tenés Pedir Pedir de mal Vos pedís Mejor Y vos te va a ayudar Y te lo van a dar Pero no Vaya, aquí viene la gaseosa Vaya, viene la gaseosa La pesca una gaseosa Le quita Pero la mitad, Chayang No todas La mitad ¿Vaya, la mitad? Vaya, la mitad Solo la mitad Suave Tranquilo 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 No se mofló Ey Que pasa Ey ¿Dónde tiene donde esta la mano? ¿Ah? ¿Y la izquierda? No, la izquierda Ay, ¿cómo? Ay ¿Cómo? Ey 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 ¿Tiene donde esta? ¡Para que la excusa, fue! ¿Qué es? ¡Pegame! ¡Pegame! ¡Como! ¡Ja, ja, ja! ¡No se agurna! ¡No se agurna! ¿Ah? Ya le va a pasar Acuéstalo porque hay que darle respiración de boca a boca, Jayan. Yo le doy respiración de boca a boca. Vaya, papá. Vaya. Espera que Charly le va a respiración de boca a boca. Ya lo estoy, ya lo estoy. Ya lo estoy, ya lo estoy. Ya lo estoy, ya lo estoy. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Chiquita Chiquita Ya con los anillos Ya con los anillos Díganle si o no Chiquita Chiquita Chiquitraca Mira ahí la cámara ¿Dónde se me ha dado el bulto? ¿Dónde? Que se amarre el volado Ya le dije a mi Que se amarre el volado ¿Cuál es el siguiente día? Este es el amor que está desolado Está deladito Está deladito Está deladito Está deladito Yo creo que Chiquita Venga Venga Ay Dios mío Pero ella no es desde la volada Ella es colaboradora Ella es colaboradora Ella es colaboradora Vénganse para acá Todas las mujeres La Martita me la vamos a meter aquí ¿Qué? 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 A la muchacha Es muy grande para él ¿Cree que tuvo mucha actividad? Él dice que no, no ¿Cree que hacía la edad molesta mucha actividad? y si no se alimenta el pobre dice que no ha comido no no hay haber ingrata pero visto andado fíjese dinero no come no come entonces cuando anda con de romances de le quita hasta el hambre pero cómo va a ser allí el hambre se le quita el café con agua como no chupado pero vaya vaya cuando ven las cosas serias cuando ven las cosas serias y que el hombre está acostado ya no le dicen nada y como está acostado usted puede ir con él pero tiene que irlo tomando así para darle ánimo y si se levanta y sale conmigo yo me quedo allá esperando ya que le dije que estaba en el barrio ya que la boladita de 15 años es que la boladita de 15 años es que la boladita de 15 años son grandes papá son grandes papá los niños están todavía porque el niño niño no tiene un gran ni uno ni uno ni lo que se ve como le gusta ni uno ni uno pero ya ah va a traer así tiene que comprobar y decir que ahí es el niño después no es lindo vamos a soltar a niños jajaja y después van a andar así jajaja eh voy a quedar chicos palados después jajaja 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 Gracias. 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 ¿Llevamos con ellos? Un abastecido. Dejalo un breve. Hey, hey, hey. Mañana es la inauguración de allá en el Cafetalón. ¿Quién quiere ir al Cafetalón? Les aviso porque mañana va a estar bueno. Los que quieran y los que puedan. No, el Cafetalón es el sábado. ¿Mañana? No, mañana es la inauguración de aquí. No, no, el domingo. Ah, las luces camperos pasan hasta el tiempo. Por eso, pero el sábado dicen que va a ser lo del Cafetalón. El domingo es aquí. Es que en la noche va a empezar. No, por eso vaya. Es que en la noche. Por eso, pero yo les digo porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. No quiero que me estén extorsionando cuando sea el especialista en treinta. Por favor. Hay que colaborar. ¿Ustedes? Ya han subido la presión. Sí. ¿Puedo grabar? Ah, sí. ¿Con protocolos del sistema de abstenimiento? Dale, dale, dale. Vale, viene el cédico. ¿Qué te haría Cataluña? ¿De cinco a siete años? ¿Francoy? No, el 7 de diciembre. Ah, el 7 de diciembre. ¿Campero? Sí. No, 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 es que está por eso. Está muy cerca, tiene el teléfono ahí. ¿Quién? Por eso, es que ellos no pueden estar grabando ahí. Aquí dice que es puro drama de Chañate, para que me perdone Sergio. ¡Vaya! ¡Vaya, déjate! ¿Qué? Está bravo con él. ¿Ah? Está bravo con él, tú. No. Porque lo perdoné Sergio. La otra vez pasó igual, no tenía nada. No, ese es el... No, ese es el... Chañate está mal del páncreas. ¿Usted es el? Sí. Dice el 1,7 de él. El vio todavía no se hacía. Por eso no quisió que sale. ¿Usted es el... 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 Este es el abierto del... ¿Usted es el... Gracias.